Vamos a comenzar el tema 5 hoy, que trata sobre el modelo de iluminación. ¿Qué hemos visto hasta ahora? En la clase pasada, vimos todos los fundamentos matemáticos requeridos para nosotros trabajar en la información. En la clase pasada, lo hicimos ayer, se refirió acerca de cómo construir un objeto magnético a partir de perfiles tridimensionales. Es una forma de construir objetos tridimensionales básicas. Entonces, ya tenemos objetos tridimensionales. Ahora necesitamos pintarlos para darle realismo. O sea, cómo le damos realismo a ese objeto. Y para ello necesitamos estudiar el modelo de iluminación. El modelo de iluminación tiene que ver justamente con el pintado de los objetos que nosotros vamos a construir en nuestro centro. Entonces, vamos a dar nuestra primera introducción, acerca de ese modelo, cuáles son los modelos para un subsistema de renderizado y de pintado. Vamos a hablar sobre los modelos de sombrador para iluminación y los modelos de sombrador para superficies. Bien. Entonces, aquí nuestro subsistema para renderizar objetos tridimensionales. Tenemos nuestros objetos tridimensionales, que ya los tenemos construidos de la clase de riesgo. O sea, ya tenemos la copa, o tenemos la mesa, o tenemos cualquier objeto que nosotros vayamos a diseñar para presentar. Bien, nuestro proceso de visión. Pero para nosotros poderlo representar en la pantalla del computador, tenemos que pasar por un proceso de sombrador. En computación gráfica se conoce sombrador como pintado. Pero eso de sombrador no significa que es sombrador, sino pintado. Entonces, viene el proceso de pintado, ¿verdad? Y para ello necesitamos buscar, por todos los puntos que conforman el objeto que nosotros queremos pintar, calcularle el modelo de iluminación. Y cuando hablamos del modelo de iluminación, ¿qué nos tenemos que reflexionar sobre ello? ¿Qué significa un modelo de iluminación en el modelo? Que me va a decir qué color le voy a colocar a ese punto. Y, evidentemente, el color que le voy a colocar a un punto, tiene que ver con la luz que está alumbrando a ese punto, el color que, en realidad, no va a tomar, ¿verdad? Si es una textura, qué tipo de textura se le va a colocar a ese punto. O sea, quiere decir que para nosotros poder pintar, necesitamos calcular, en función del modelo de iluminación, el valor de la intensidad que se le va a dar a ese píxel, se calcula acá, se devuelve a este módulo, de tal manera que nosotros podamos tener en la pantalla del computador ese objeto pintado de manera correcta, con los colores adecuados, con el realismo que nosotros deseamos. Entonces, en resumen, tenemos un objeto que lo queremos pasar en el proceso de visión, recordando que ese proceso de visión lo vimos anteriormente, la ventana del mundo real, se hace la conversión a la ventana de ordenada del mundo del computador, una vez que ya lo tengo referenciado en la ventana que representa la ventana del computador, entonces mismo al proceso de pintado, calculo su iluminación, el modelo de iluminación que me duele el color que le voy a colocar en ese punto y desplegamos en la pantalla del computador. Entonces, bien, el sondeado de la superficie depende de la posición, la orientación y característica de esas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos pintando una superficie. Y recuerden que los objetos que nosotros estamos construyendo están basados en polígonos y ese polígono representa una superficie. Entonces, nosotros queremos pintar esa superficie. Ahora bien, el sondeado o el pintado de esa superficie va a depender de qué? De la orientación que tiene. No es lo mismo una superficie que esté plana, que esté inclinada, que esté perpendicular, etc. Entonces, va a depender de la posición, de la orientación, de la característica de la superficie. Una superficie puede ser lisa, puede ser hermosa, puede ser brillante, puede ser opaca, puede ser transparente, etc. De la orientación, el ángulo respecto al punto de iluminación. Así como de la fuente de luz. Cuando hablamos de la fuente de luz, ¿qué significa? Una fuente de luz puede tener color. Una fuente de luz puede tener una forma. O sea, podemos tener una fuente de luz que puede ser un bombillo. Pero también podemos tener una fuente de luz que puede ser una luz fluorescente. Y la emisión que se obtiene de un bombillo redondo es distinta a la de una lámpara que es un cilindro. O distinta a otra geometría que puede tener la fuente de luz. Puede tener un bombillo, pero un bombillo que tiene una forma de estrella. Entonces, la luz sale en forma de estrella. Puede tener un bombillo tipo cónico. Entonces, va a proyectar algo tipo cónico. Y eso afecta a la forma de iluminación del objeto. Y no solamente la fuente de la luz tiene que ver con la forma de la geometría que tiene la fuente de la luz. También el color. No es lo mismo que el objeto con una luz blanca, una luz amarilla, una luz azul, una luz rosa, etc. Eso va también a la luz. De tal manera que el modelo de sombreado determina cuánto modelo de iluminación es aplicado y qué argumento es que debe recibir. O sea, quiere decir que el modelo de sombreado invoca al modelo de iluminación y él me va a decir qué color, qué cosas nos vamos a colocar para nosotros pintar. Hay varios enfoques para nuestro modelo de iluminación. Entonces, un primer enfoque es invocar el modelo de iluminación para cada píxel. Eso quiere decir que nosotros, si nosotros teníamos una revolución de 1260 por 1260 por 1260, imagínense la cantidad de píxeles que nosotros vamos a pintar. Entonces, un modelo podría ser invocar, calcular para cada píxel el color que le vamos a dar. Entonces, eso sería desde el punto de vista constitucional muy costoso, porque imagínense los millones de píxeles que yo voy a pintar. La otra estrategia sería invocar el modelo de iluminación para algunos píxeles y entonces después interpolar. Es decir, bueno, aquellos píxeles que tracetan o los pintos del mismo color. Y voy determinando así el color que le vamos a dar a las superficies. Es decir, invocamos un modelo de iluminación para algunos píxeles y pintamos el resto de superficie con el proceso de introducción. De tal manera que eso nos va a permitir un mayor resultado, un mejor resultado respecto a la velocidad de procesamiento. Quizás no un realismo visual tan perfecto, pero sí un realismo que nos vaya a llevar a tener la mejor posición. De todas maneras, el cálculo de píxeles a píxeles tampoco nos va a dar un mayor realismo. Porque como vimos anteriormente, eso va a depender de la superficie, de la orientación, de la fuente de la luz. El hecho de que yo calcule el color de cada píxel no significa que me va a lograr la perfección definitiva de lo que es. Entonces, en conclusión, ¿qué podríamos decir? Bueno, que si nosotros estamos en este escenario, ¿verdad? Tenemos una fuente de luz, tenemos allí un observador y tenemos un objeto. Pero cuando nosotros estamos en un objeto y en una escena, no solamente la luz que choca contra un objeto, es directamente la luz emanada por la fuente. Si no, pueden haber en la escena objetos que tienen capacidad de reflexión. En este caso, ¿verdad?, nosotros tenemos una fuente de luz que emite rayos, choca con el objeto, pero la contribución que tenemos aquí de la luz no es solamente la luz que sale directamente de la fuente. Pueden haber contribuciones de objetos que son reflectivos. En este caso, un espejo, una superficie brillante, que al chocar la luz contra ella, ella refleja y también esa luz incide en la iluminación que tenemos aquí. O sea, queda así en definitiva que el modelo de pintado, el modelo de iluminación de un objeto, la superficie que compone ese objeto, pues no es nada trivial. O sea, no es solamente determinar el color, la intensidad, el punto, sino hay muchos factores que coinciden. De tal manera que los objetos se ven solo por virtud de la luz, que ellos se reflejan en nuestros ojos. Eso quiere decir que si nosotros en una escena no tenemos alumbrados los objetos, ese objeto no se va a robar. Si aquel objeto que no se ha alcanzado por un rayo de luz, no, no, ya velo en el cielo. De tal manera que los efectos que nosotros podamos hacer, hacer en una perfección del pintado de la superficie, pues nos va a dar mayor o menor realismo, o mayor o menor sensación de tridimensionalidad del objeto que está en el sitio involucrado. Entonces, la intensidad de luz reflejada de los superficies del objeto, depende mucho por todo, que pueden tener, ¿verdad? Nosotros podemos pensar en la naturaleza de la fuente de la luz. Si tenemos una fuente de luz que es muy intensa, pues entonces, evidentemente, la luz que se refleja en el objeto, puede ser mayor, el color, la geometría, la orientación de la superficie y la orientación de la fuente de la luz, la naturaleza de la superficie, son los factores que influyen en el monedero de iluminación. El monedero de iluminación debe tomar en cuenta todos los factores anteriormente mencionados, ¿verdad? a fin de tener lo que nosotros queremos. Un resultado realista. En conclusión, podemos decir que el modelo de iluminación permite expresar los factores que influyen en la determinación del color de una superficie y un color. Entonces, fíjense que estamos en el modelo de iluminación. Ahora, volvamos al esquema conceptual. Aquí debemos calcular todos esos factores. La intensidad de la luz, la inclinación de la luz, la naturaleza de la superficie, el color de la luz, el color de la superficie, etc. Valores que influyen para poder, ¿verdad? Determinar el valor que le vamos a dar en un punto que tenemos en el momento. Entonces, este modelo conceptual nos permite, ¿verdad?, entender esto que está aquí, ¿verdad? Que el modelo de iluminación, esa cajita de la llave que es el que me calcula, me permite explicar los distintos factores que influyen, ¿verdad? Ya lo decimos. El color, orientación, estudo, etc. Y la definición del color de una superficie en un punto de color. ¿Dónde queremos determinar el punto, verdad? Cuando queremos calcular el punto que le vamos a dar, el color que le vamos a dar en este punto. Después veremos que, que lo lo vimos anteriormente, pues, existen dos enfoques. El enfoque es calcular intensidad por píxeles o intensidad por superficie con el área de interpelación. O veremos que dobles son distintos al enfoque que podemos mostrar. Bien. Comencemos por la fuente de luz. Entonces, existen varias clases de fuente de luz, ¿verdad? Fuente de luz que está en el infinito o fuente de luz que está muy cerca de la superficie que nosotros queremos eliminar. Si nosotros pesamos en el Sol, lo que decimos, pues, el Sol está a una distancia muy grande, podríamos considerar que sea distancia al infinito y los rayos de luz caen sobre la Tierra de manera paralela y uno con otro. Pero si estamos con una fuente de luz muy cercana a la superficie, ya la fuente de luz, ¿verdad? Los rayos. Entonces, fíjense que cuando la fuente de luz está en el infinito, los rayos caen de manera paralela entre ellas. Mientras que si la fuente de luz está muy cercana a la superficie, pues, entonces, ya existe un ángulo que me va a trabajar, ¿verdad? Me va a incidir en el cálculo de la intensidad que hay en la superficie. Entonces, tenemos que saber que cuando estamos haciendo el cálculo de la intensidad, determinar dónde está la fuente de luz. Entonces, si está en el infinito, mientras que este comportamiento si está muy cercana a la superficie, tendrá un ángulo. Eso tiene mucho que ver con lo que vimos ayer con las perspectivas y la ortogonalidad. En la perspectiva, el observador está muy cerca. En la ortogonalidad, está en el infinito. Cuando la fuente de luz se encuentra suficiente en el lío de los superficies, se puede considerar como que la fuente de los puntos cayó sopa a la superficie con un mismo ángulo, o sea, quiere decir, existe un paralelismo entre ellos. Cuando la fuente de luz está cercana, los radios de luz llegan, ¿verdad?, de la fuente a la superficie con distintos ángulos. Entonces, para tener en cuenta de que es importante la ubicación de la fuente de luz. Se desarrolla un modelo capaz que nos permite calcular cuánta cantidad de luz es reflejada de distintos objetos en la escena. que no solamente tenemos que tomar en cuenta la fuente de luz y su intensidad, sino también poder calcular cuánta intensidad de luz es reflejada por objetos. Y cuando tenemos esa parte de fuente de luz reflejada, también podemos ver que hay fuentes de luz y objetos que son transparentes. Entonces, esos objetos no solamente hay reflexión, sino también hay refracción. El objeto permite que la luz pase y esa luz que pasa, lo único que hace cuando el objeto es refractado es que cambia el ángulo. Sin embargo, la luz sigue y puede impactar en otro objeto. De tal manera que nosotros pudiésemos tener en el primer caso que es la reflexión, dos tipos de reflexión. Una reflexión difusa y una reflexión especular. La reflexión difusa tiene mucho que ver con el material con el cual nosotros vamos a trabajar los objetos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un material que es opaco, pues veremos que es difuso. O sea, que la distribución es más o menos uniforme. Por ejemplo, si nosotros tuvieramos un pedazo de pisa, esa es pisa roja o una pisa blanca, la impactamos con un bombillo, con la luz que viene un bombillo, desde cualquier punto de vista que nosotros veamos la tiza, la tiza se ve igual. O sea, se ve uniforme, se ve opaca, se ve con el mismo color difuso. Pero si a diferencia de la tiza nosotros tuviésemos un espejo, pues entonces nos impactamos el espejo con la fuente de luz y nosotros vamos a ver reflexión. O sea, en algún lugar vamos a ver un brillo más intenso que en otro donde impacte directamente la luz. Y es allí donde aparece la reflexión especular. Cuando hablamos de reflexión especular estamos entonces hablando de reflexión con brillo. Bien, entonces, ¿cómo es eso? Bueno, cuando nosotros hablamos de reflexión difusa, pues ¿cómo sería la distribución? O sea, quiere decir que nosotros tenemos una superficie que es opaca o una superficie que es mate o como en el caso la tiza. entonces la fuente de luz impacta sobre ella y la distribución de esa luz cuando es fiesta con un observador tiene la sensación de que hay una distribución uniforme. O sea, que como en el caso de la tiza, pues por más intensidad que tenga el ombillo la tiza no va a brillar. Por más intensidad que tenga una superficie mate, pero por más fuente de la correncia tenga un ombillo sobre una superficie mate, pues no la va a brillar. ¿verdad? Entonces, esa es la distribución física de cómo se ve el impacto. Si nosotros tuvieramos un caso de una superficie de brillante, pues entonces nos vamos a dar cuenta que al impactar la luz sobre un punto y dependiendo de donde esté el observador pues nosotros vamos a ver que hay una concentración de la luz hacia lo dentro, ¿verdad? O sea, quiere decir que a diferencia del caso anterior donde la distribución pero la distribución era homogénea, se da cuenta que la distribución homogénea de la luz cuando impacta sobre un objeto que es mate, en el caso de la superficie brillante no hay una distribución homogénea sino una concentración del valor de la intensidad hacia donde está el observador. O sea, quiere decir que al impactar aquí la luz nosotros veríamos esto como un punto brillante desde el punto de vista del observador. Entonces, la alta porción de rayos incidentes reflejadas sobre un estrecho rango de ángulo y el objeto luce brillante. Pero en la vida no solamente hay superficies exclusivamente opacas y exclusivamente brillantes sino pueden haber superficies semimátricas o semibrillantes ¿verdad? En el cual pues tiene un comportamiento donde en algunas partes podría verse dependiendo de los ricos del observador de la manera uniforme pero en otra parte donde es cierto punto de vista. Y entonces pues ahí habrá algunos materiales que ofrezcan esta característica ¿verdad? Que dependiendo de este observador muchos rayos a luz van a concentrarse hacia esa vista pero otros rayos se van a difuminar en la rama de este libro de una manera. Entonces esa sería superficies semibrillantes en el cual el comportamiento podría ser aquí. En una escena pues la contribución de luz no solamente está dada por lo que genera el emisor o la fuente de luz sino nosotros podríamos ver allí que todas estas son superficies pues en una fuente de luz que impacte son las superficies y esa superficie independientemente de que sea opaca semibrillante o brillante como vimos en las anteriores láminas ¿verdad? No importa donde impacte ¿verdad? Ella se va a difuminar ella se va a reflejar entonces eso hace que se contribuya en ese efecto se difumine por toda la escena y entonces al momento nosotros hacer cálculos de intensidad pues tenemos que tomar en cuenta eso ¿verdad? Que puede existir una escena múltiples reflexiones en función de materiales conforme del objeto y esas contribuciones pues hay que tomarlas en cuenta al momento de generar un modelo de iluminación eso también nos da lo que se conoce como luz de fondo o sea que tiene un buen pico pero es una luz que viene dada como contribución de la efectos de reflexión de los objetos que van a ver el teléfono ¿bien? entonces una superficie respuesta directamente a la fuente de emisor de luz será visible sí y sólo sí los otros objetos que reflejen luz ¿verdad? hacen que ese objeto se pueda ver que ese objeto la luz alcance a ese objeto si no alcanza a ese objeto pues la luz será a oscura no se podrá ver a pesar de que exista en ese ¿verdad? entonces uno dice que la luz será visible si los objetos cercanos que hay que mirar eso quiere decir que el objeto visible sea capaz de reflejar luz y que esa luz reflejada alcance ese objeto de tal manera que se puede ver un modelo de iluminación puede tomar en cuenta los siguientes factores ¿verdad? la luz del ambiente la luz que genera la fuente primogénia la luz reflejada difusamente desde el punto de la fuente significa decir que una luz llegó a un objeto que tiene una característica de ser un punto mate entonces él hace una reflexión difusa o la luz que impacta a esos objetos brillantes y entonces es una luz que hace que se brille y entonces se brille que impacta a otro objeto ¿no? entonces puede haber luz del ambiente ¿verdad? luz reflejada por objetos que son de material difuso luz reflejada por objetos que son de material difuso de tal manera de tal manera de que si nosotros vamos a calcular y fíjense que el modelo de relación al ambiente vamos a ver un conjunto de ecuaciones aquí en adelante que son las que me permite calcular la intensidad que le vamos a dar a un punto sobre la superficie eso quiere decir que este modelito esta ecuacióncita que vamos a ver aquí es la ecuacióncita que se debe de colocar aquí si solamente calculo la intensidad del punto considerando luz del ambiente sería esto ¿verdad? modelos de ecuacióncita bien si el nivel de luz del ambiente es la cantidad de luz que es reflejada de superficie y eso tiene una constante A que es coeficiente de reflexión que tiene el objeto entonces nosotros debíamos decir que la ecuacióncita para un modelo que solamente considere luz del ambiente y la intensidad sería I del ambiente o I de la fuente de la luz por K sub A y K sub A es la constante de reflexión del ambiente que es un valorcito que va entre 0 y 1 de tal manera que nosotros podemos decir que es un promedio entre 0 y 1 y entonces esto no haría si decidimos hacer un modelo con solamente considerar la luz del ambiente si considera la parte reflexiva si considera la parte difusa entonces ese sería como calcularía el valor de la intensidad de la fuente por esa constante de reflexión casual que va a entrecer yo o sea quiere decir que si nosotros un objeto tridimensional lo quisiéramos pintar solamente utilizando un modelo con luz del ambiente pues tendríamos como resultado que este objeto tridimensional al ser pintado como un modelo de ambiente se vería como un objeto tridimensional ¿por qué? porque no hay se pierde la tridimensionalidad entonces los objetos son uniformemente pintados o sea es como si agarramos este púmulo pintado completamente de mejor color sin considerar las perspectivas del usuario de la fuente de la luz gracias entonces cuando hacemos uso solamente el modelo de iluminación del ambiente pues los objetos son uniformemente iluminados o sea que da la sensación de que en vez de tener un objeto tridimensional se transforma en un objeto tridimensional pierde esa información tridimensional y no existe el realismo o sea el realismo se pierde entonces aquellos objetos en la luz del ambiente son algo menos brillantes proporcionan directa la densidad del ambiente pero aún así permanecen uniformemente a pesar de que sea un objeto cuyo material sea brillante puede lograr ser mayor esfuerzo realístico si se considera un punto de luz como fuente en la que nosotros pudiésemos determinar que es tan mal que se pueda ver las perspectivas del objeto las fuentes de luz ¿verdad? este tipo de fuentes de luz que emanan uniformemente en toda la dirección en el único punto el brillo de objeto varía de la parte a otra en la dirección o en la distancia que se encuentra la fuente de la luz es decir que cuando tenemos superficies brillantes simión o mi fuente de luz está muy lejos pues con lo brillante que sea pues va a sentirse que brilla pero con buena intensidad pero si la luz está más cerca pues el brillo va a ser más intensidad si la potencia de la luz también ¿verdad? está muy cerca pues mayor será el brillo si la potencia de la luz es menor entonces será brillo pero menos con la intensidad entonces por eso dicen que el brillo del objeto varía de de una parte a otra dependiendo la dirección y la distancia la dirección si yo puedo tener unos gestos muy brillantes pero si yo la fuente de luz estaba en dirección contraria al objeto pues ni siquiera lo voy a ver ¿verdad? la distancia lo que acabamos es directamente proporcional cuanto más cerca la fuente de luz va a estar de los gestos brillantes pues más brillo intensidad va a dar más lejos menos brillo ¿ok? y para ello se hace este uso también ¿verdad? de un concepto que se llama la reflexión de la perteana que está orientado hacia la superficie mate muy opaca ¿verdad? la superficie mate opaca con una tiza sin una reflexión difusa también conocida como reflexión la perteana esta superficie parecerá igual de brillante en todo o sea cuando nosotros vemos una tiza independientemente que le imprimamos a la fuente de luz mucha intensidad o mucho color desde cualquier ángulo que le pide la tiza va a ser siempre igual o sea que no va a tener problemas o sea que decir que no importa ni la distancia al rango de la fuente de luz ni el ángulo que tenga la fuente de luz para ser un material de agua va a distribuir la energía luminosa de la misma forma cuando hablamos de esa reflexión de la perteana estamos entonces viendo aquí esto supongo que la superficie tenemos nuestra fuente de luz entonces en la superficie de la ventana consideramos que el vector de iluminación parte desde el punto donde quedemos impactada hacia la fuente de luz y tenemos la normal de superficie y el ángulo que forma la normal de superficie y el el vector que direcciona la forma de luz entonces en función de ese ángulo nosotros vamos a hacer la distribución de la iluminación que vamos a tener entonces el plano suficiente dada el brillo depende solo del ángulo teta que existe entre la división L vector L hace la fuente de luz y la transformación de ciencia o sea que quiere decir eso que cuanto más cercano más pequeño sea el ángulo a lo normal pues más brillo voy a tener cuanto más abierto sea menos brillo voy a tener entonces cuando el rayo de ciencia de la superficie descubre el área que es pertinente profesional al posible el ángulo entre el rayo de luz y la normal de superficie que se conoce como superficie la rectiana o sea quiere decir que hay una proporcionalidad entre la normal de superficie y la dirección del vector que va hacia la fuente de luz o sea quiere decir que cuando nosotros estamos utilizando la superficie de la rectiana ¿verdad? y que también se conoce como la de la cociera de la fe entonces nos va a dar lo que se conoce como la intensidad efectiva y la intensidad efectiva es igual IE igual a la intensidad de la fuente de la luz o coseno del ángulo que forma el vector de dirección que va desde el punto que incide en la fuente de la luz hacia la posición de la fuente de la luz o el coseno del ángulo ¿verdad? que está con la normal de superficie ahora bien nosotros conocemos donde vamos a ubicar el punto de luz el punto de luz tiene coordenadas x y z conocemos el punto donde vamos a decidir o el punto que queremos eliminar ¿si? ¿cómo determinamos este vector? bueno este vector se determina ¿verdad? x final menos x inicial coma y final menos x inicial coma z final menos z inicial dividido por el módulo se lo queremos normalizar y la normal de superficie lo que tenemos que hacer es el producto vectorial entre tres puntos o dos vectores que estén de tal manera que me va a llevar la normal de superficie y al ángulo pues lo que tenemos que determinar determinado esto y no determinado esto pues podemos determinar entonces la intensidad en ese punto igual a la intensidad de la fuente de la luz es decir ¿cuánta potencia le vamos a dar a esto? ¿cuánto color le vamos a dar a esto? por el cambio o el ángulo que conforma este sector este si nosotros conocemos este vector ¿verdad? ¿si? conocemos este vector esto forma aquí un triángulo al conocer este valor ¿si? nosotros pudiéramos determinar el ángulo también por teorema de tal de tal manera que si nosotros incluimos la la superficie de la vertiana ¿verdad? la creación difusa entonces la cantidad difusialmente reflejada es una superficie entonces fíjense que I es igual a KD entonces KD es una constante difusa ¿eso qué significa esa constante difusa? porque los materiales tienen una constante que yo puedo determinar ah la tiza tiene una constante tanto el material sinimático no es constante tanto o sea todos los materiales tienen una constante de refracción y de reflexión y esa constante lo que tenemos que hacer en función de material buscarla y ya entendríamos cuánto podemos buscarla por IE ¿verdad? pero IE ya lo conocemos ¿verdad? IE si tapamos aquí es la intensidad de la luz por el coseno del ámbito entonces cuando nosotros queremos calcular un modelo de iluminación para un punto determinado considerando la contribución difusa del material la ecuación sería 30 la intensidad del punto es igual a la constante difusa por la intensidad efectiva y la intensidad efectiva es igual a que A y P por L por M pero L por M coseno del ámbito es igual al producto punto de L por M coseno de teta es igual al producto punto de I ¿verdad? quiere decir que aquí te dejo la intensidad efectiva ¿verdad? es igual a L por coseno del ángulo que te dejo acá y si no conozco el ángulo pues entonces F es el producto por el coseno conozco este vector punto M dos vectores ese sería el producto punto recuerden que está el producto vectorial y el producto punto y este coseno del ángulo es eso que está ahí el producto del ángulo ¿verdad? o sea quiere decir que si nosotros combinamos a un modelo de iluminación que tiene la contribución del ambiente no es la contribución difusa la contribución del ambiente es que la constante del ambiente por la intensidad del ambiente más la difusa constante del material difuso por la intensidad de la fuente de luz por el producto punto entre el vector perpendicular a la superficie por el vector que va hacia la fuente de la luz y eso se nos daría el modelo de intensidad de un punto considerando la contribución del ambiente y considerando la contribución reflectiva difusa que puede tener el material entonces esto es sin tomar en cuenta la distancia entre la fuente de luz y la superficie es una fórmula general ¿ok? bien si nosotros tomamos en cuenta fíjese que aquí dice que esta fórmula pica si no tomamos en cuenta la dirección la posición de la fuente de luz si nosotros quisiéramos considerar la fuente de la luz en la posición tomando en cuenta la posición de la fuente de luz eso es un grado independiente de la distancia entre el punto de la fuente de un objeto si la luz es una fuente de la intensidad y p viaja en la distancia d la distancia efectiva viene de la alta fórmula y p igual a y p sobre la constante difusa o sea la constante de por d o sea d al cuadrado es decir que en la ecuación que nosotros quisiéramos para pintar un punto obtener ese punto que es y sería constante del ambiente por el ambiente constante difusa por la intensidad de la fuente de la luz dividida de la distancia al cuadrado por el producto punto entre n que es la normal de la superficie y n que es el vector de dirección hacia la fuente de la luz si nosotros usamos eso eso es desde el punto de vista físico real pero cuando lo llevamos al computador no da el efecto realístico que a pesar de que eso desde el punto de vista matemático físico es lo que ocurre pero cuando llevamos eso a pintar en la parte del computador pues el resultado no es realístico y entonces hay que hacer una corrección entonces como esa ecuación anterior no da un resultado realístico entonces ha habido un factor de corrección y entonces para nosotros hacer uso de la contribución del ambiente para la contribución difusa pues entonces la ecuación que se utiliza es esta la intensidad la intensidad que va la constante del ambiente por la intensidad del ambiente más la constante difusa del material que ya vimos que una constante se provee por la característica material la intensidad de la luz entre en vez se da cuenta que en vez de la distancia por respecto a la fuente de la luz o sea la distancia al cuadrado es D más D su cero esto se mantiene igual del producto punto entre este el vector normal para la superficie por el vector que hace la fuente de luz donde D es la distancia de la fuente de luz hasta los gestos que se la conocemos ¿verdad? pero D su cero es una constante que se determina experimentalmente eso me quiere decir que yo ese D su cero lo voy colocando o lo voy ajustando en función de mi apreciación del realismo que yo quiero ¿sí? entonces quiere decir que si nos vamos con la ecuación formal matemática pues no no van a resultar realísticos entonces hay que hacerle un ajuste y el ajuste que hay que hacerle ¿verdad? que en vez de hacer un producto aquí que sea una suma y que sea una suma con un D su cero o un D su i que se va ajustando a acuerdo a lo que yo considero que es lo que está apreciándose por mi persona como algo realístico ¿sí? o sea quiere decir que la D su cero constante es determinada experimentalmente o sea quiere decir que a medida que yo voy ajustando voy a ver si me parece o no me parece le quito o le incremento y vamos a ver de manera experimental bien entonces fíjense que hemos tenido en este momento un modelo que solamente considera la parte del ambiente y la contribución que puede tener un objeto difuso pero fíjense que esto es un modelo global o sea un modelo que me está diciendo que un punto en la superficie de un objeto es tiene que ser coloreado como la contribución del valor que me da la luz del ambiente más el valor que me da las contribuciones difusas de los objetos que están allí cerca pero en una escena no solamente hay objetos difusos sino también hay objetos que tienen brillo que si yo quisiera entonces ahora contribuir con esos objetos que tienen brillo entonces eso es lo que vamos a ver rica la reflexión especular para la reflexión brillosa ¿verdad? los objetos modelados utilizan una reflexión difusa lucen opacos y más sin embargo muchas superficies de la realidad son brillantes utilizando ciertos ángulos ¿verdad? también de visión una superficie brillante es reflejada una alta cantidad de luz incidenciada o sea quiere decir que cuando choca la luz justamente en ese punto hay la reflexión y esa luz incidenciada es reflejada ¿verdad? entonces vamos a ver qué pasa allí ¿no? o sea quiere decir que cuando estamos utilizando un modelo de reflexión ¿qué conocemos hasta ahora? vamos a hablar para la verdad ya conocemos que con el efecto de la luz lambertiana o sea la reflexión lambertiana nosotros vimos que la inversamente es proporcional al coseno del ángulo que forma la rombada de la superficie y el vector que va hacia la frente de la luz ahora bien si queremos considerar la reflexión fíjense que en el caso de la reflexión va a a intervenir el usuario ¿verdad? porque dependiendo donde está el usuario el usuario va a poder ver el punto donde hay brillo yo puedo tener un objeto que es completamente brillante pero la parte de atrás del objeto brillante no la voy a ver a menos que esté justamente en la parte de atrás entonces fíjense que ahora para nosotros ver o calcular el brillo del objeto no vamos a darle brillo a todo el objeto sino vamos a darle brillo a aquella porción del objeto que es observada por nuestro usuario o sea no tiene sentido que nosotros gastemos cómputo o gastemos recurso computacional a darle brillo a todo el objeto cuando ese di no se va a ver entonces por eso estamos calculando la función especular y dice bueno es importante la ubicación del usuario fíjense que en la reflexión difusa no importa donde esté el usuario en total se va a ver igual no importa si está a un lado si está arriba si está al lado o sea el objeto no tiene ni variante pero cuando estamos calculando la reflexión especular sí donde está el observador es donde yo debo de enfocar el brillo y no puedo estar calculando el brillo para todo el objeto sino solamente en función de un objeto se dan cuenta entonces ahora viene el observador y es aquí donde tenemos que concentrar el punto del brillo y entonces ya esto de aquí lo conocemos ¿verdad? ahora que vamos a incorporar es el vector R ¿verdad? que es el rayo de luz incide sobre un punto de superficie y puede haber muchos rayos que se reflejen ¿verdad? no necesariamente están atacados porque total es una superficie y lo mismo en láminas anteriores es que existe un brillo con cierto ángulo ¿verdad? pero ¿cuáles son los rayos que vamos a estudiar? aquellos rayos que están en el ángulo de visión del observador y entonces al nosotros colocar el observador ¿qué tenemos que hacer? se incorpora un nuevo vector que es el vector que me dice hacia dónde está el observador ¿y cómo se calcula eso? ah este observador tiene que tener coordenadas x y z o sea dónde se está buscando en el ámbito de computación gráfica ese observador va a ser simulado por una cámara o sea quiere decir que en los minutos de la escena tengo que decir dónde está ubicada la cámara y dónde está ubicada la cámara es el observador y es hacia ese observador que se hace como punto de referencia para hacer el cálculo perfecto o sea quiere decir que conozco este punto que tiene coordenadas x y z está en este plano conozco este punto que es donde yo estoy buscando en el observador y entonces yo puedo determinar este vector ¿verdad? ya lo mismo ¿verdad? x final menos y final x y final y final y así sucesivamente tenemos este vector dividido por el módulo de ese vector ¿verdad? perfecto y ahora me falta ¿verdad? los rayos reflejados y determinar el ángulo de el rayo reflejado y el vector de emisión o sea quiere decir que ahora tenemos un nuevo ángulo el ángulo phi este era theta ¿verdad? theta entre la normal superficie y la dirección hacia la frente de luz phi el ángulo que se forma entre el rayo de luz reflejado y la posición o el vector que me dice la posición del observador ¿ok? bien entonces las regiones visibles son superficies brillantes son estrechas pero no estamos viendo como no es este brillante que no es donde está el punto del brillo las regiones visibles son superficie este en superficie opaca ¿verdad? entonces las regiones visibles en superficie brillantes son estrechas justamente donde está el punto de incidencia de brillo donde destaca en las regiones opacas pues es completamente uniforme ¿verdad? es distribuido la máxima intensidad está a lo largo del vector R ¿verdad? que es el vector de reflexión la reflexión integral depende de phi que es el ángulo que definimos que está entre el rayo que se refleja y el vector de posición con respecto de usuario y entonces la intensidad especular es igual a la intensidad del 1 por la función de esa de ese brillo que puede tener en función de ese ángulo o sea f de phi y esto viene dado aquí ¿verdad? nosotros tenemos la función phi y la intensidad de reflexión es la más proporcional al coseno n de phi ¿verdad? donde n depende de la propiedad de la superficie es una constante que si la superficie es un espejo o si la superficie es un cristal o si la superficie es algo que por ejemplo un acero o un río o la superficie puede ser un laminador o la superficie o sea va a depender de material fíjense que en estos modelos se considera lo que hablábamos anteriormente ¿verdad? la orientación el tipo de superficie y ese tipo de superficie tiene sus constantes sus características la reflexión articular es proporcional al coseno n de phi donde n depende de las propiedades de superficie y eso me va a fixer en ese comportamiento que está allí dibujando ¿no? de tal manera de que la reflexión articular también depende del grado de incidencia theta de la luz y el modelo completo de iluminación es ¿verdad? quitando esto de acá ¿qué tendría con nuestro modelo de iluminación? en nuestro modelo de iluminación hay contribuciones del ambiente la luz de la piel hay contribuciones por respecto a aquellos objetos difusos que a pesar de que son difusos también distribuyen luz y pueden impactarse en los otros objetos más la contribución especular la contribución de brillo ¿ok? entonces el modelo que me he dado para pintar el punto debe tener contribución del ambiente contribución de objetos difusos y contribución de objetos difusos ahora ¿cómo se lleva eso a la fórmula? ah bueno el modelo de iluminación es constante del ambiente por el ambiente ya lo conocemos más constante especular por perdón constante difusa por la intensidad de la luz dividido entre todo esto dividido ¿no? dividido entre ¿qué? d vale su cero porque dijimos que esta fórmula era la que era más realista porque la d por d no daba la respuesta más realista por el producto punto entre n y l más y de aquí para adelante viene el modelo especular y el modelo especular ¿qué es? la constante especular o sea la constante de brillo que tenemos por el coseno de n que es el material elevado a la fi dentro del coseno de n fi es igual a qué al producto punto entre ¿por qué? porque nosotros no podemos estar evaluando a cada rato esta función y tampoco conocemos la función ¿cierto? porque depende del material depende del impacto del rayo pero eso está allí ¿verdad? coseno de n fi es igual al producto punto entre el vector que me da la reflexión o el vector que me da la orientación hacia donde está el observador en resumen nuestro este ecuación va a quedar que la intensidad es igual a la contribución del ambiente la contribución especular más ks que es la ks constante especular producto punto de r por b elevado a la n ¿ok? esa sería mi ecuación definitiva que nosotros tenemos para porque fíjense que elevado a la n es porque esto es coseno 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 de esa es la que sí tengo que revisar ¿no? es por r por b esto está aquí tengo que revisar esto no va a ser de edición porque coseno de n de fí es igual al producto punto de r por b o sea quiere decir que esto no va a ser cuando esto no se lo va a dar a montar ¿sí? que es el producto punto entre r y b sin la n sin la n ahora bien cuando nosotros vamos a a pintar un objeto ¿qué pasa cuando vamos a pintar un objeto? que un objeto depende del modelo que tengamos vamos luego a ver el modelo de pintado de color el modelo de color de color entonces el modelo de color mayormente utilizado es el modelo RGB que quiere decir rojo frente y azul sin embargo hay otros modelos que también vamos a ver que también soportan las tarjetas gráficas entonces uno puede decir que para este despliegue gráfico vamos a utilizar el modelo si hay y o sea c color intensidad y extensión que todavía no modelo o sea que uno puede decir que modelo de color vamos a optimizar pero si nosotros tuviésemos una tableta gráfica que solamente se aporte RGB ¿verdad? que es el común pues evidentemente que cuando vamos a hacer nuestro cálculo tenemos que ver cuánta la contribución de la intensidad en rojo cuánto la contribución de la intensidad es verde y cuánto la contribución de la intensidad es azul para después entonces dárselo a la tarjeta gráfica cuánto es verde cuánto es rojo cuánto es azul para que me pinte el punto ah pero cuando hacemos eso pues tenemos que calcular cuánto ambiente cuánto difuso y cuánto especular del rojo tengo cuánto ambiente cuánto rojo cuánto especular y cuánto difuso tengo de verde cuánto difuso cuánto ambiente cuánto muscular tengo de azul para entonces dárselo a la librería que me va a pintar el punto o sea que no basta con calcular para un solo color sino que tengo que calcularlo para los tres colores y es cuando le damos el valor a la librería a la función que me dice pintar tíxel bueno 3,5 de rojo 3,2 de verde 1,3 de azul y eso es lo que va a estar ahí y esa combinación luego veremos en el cubo RGB qué interpolación va a ser la tarjeta para darle el color que va a estar bien entonces eso es lo que nos va a dar nuestro modelo de iluminación ¿verdad? para un punto ¿sí? para un punto utilizando el modelo de contribución de ambiente difuso y especular pero a eso ¿qué más tenemos que agregar? que no solamente en una escena hay un solo punto de luz o sea pueden haber varios puntos de luz y entonces las cosas se complican entonces fíjense que no solamente pintar un punto de una superficie sino cuántos puntos tienen la superficie sino que ver qué contribución de colores se le decimos de leer sino que ahora tenemos que colocarle la distinta fuente de luz ¿verdad? bueno pero eso no tiene ningún problema porque cada fuente de luz causa reflexión difusa y especular sobre la superficie tal que debe sumar todos los efectos o sea quiere decir que nuestro problema se resuelve con una sumatoria la sumatoria de las contribuciones que van a dar cada una de las fuentes de luz cuando calculamos el impacto sobre los puntos y entonces se convierte que la sumatoria desde igual a uno hasta n y n va a representar la cantidad de fuentes de luz que tenga tengo dos fuentes de luz y tengo tres fuentes de luz hasta tres y entonces la sumatoria de todas las contribuciones de intensidad del ambiente que tiene cada una de las fuentes de luz la contribución es difusa que tiene cada una de las fuentes de luz las contribuciones de brillo que tiene cada una de luz la sumatoria de eso me va a dar el color que le vamos a colocar a ese punto cuando ese punto es afectado por varias fuentes de luz no hay problema ¿se dan cuenta? y entonces es sencillo ¿verdad? termino el ambiente termino el infuso más especular sumándolo en función de cada una de las contribuciones que dan cada una de las dos quiere decir que nosotros podríamos hacer el cálculo para cada fuente de luz en lo que refiere ambiente difuso y especular y después sumarlo porque al final la sumatoria es conmutativa ¿cierto? y como si fueran productos que hicieran complicaciones ¿cierto? o sea calculo la intensidad para la fuente de luz 1 para la fuente de luz 2 la fuente de luz 3 y después ¿cuánto de rojo le voy a dar? lo que hace cada una ¿cuánto de azul le voy a dar? lo que hace cada una ¿cuánto de azul le voy a dar? lo que hace la suma de cada una y eso no resuelve por esto ¿ok? existen dos formas para la orientación en comunicación gráfica de la estructura real ¿verdad? y bueno tengo otra cosa que vamos a ver ahorita entonces fíjense que hasta aquí ¿qué hemos estudiado hasta aquí? hasta aquí solamente hemos estudiado y vuelvo a mi modelo conceptual hemos estudiado esta cajita ¿qué valor le vamos a dar un punto? perfecto entonces dice o sea todo eso solamente para determinar el valor que le vamos a dar un punto o sea es esta cajita lo que hemos estudiado una vez que calculo ese punto ahora vengo por acá para que este señor comience a pintarme este objeto tridimensional entonces ahora nos vamos a pasar de esta cajita o de este módulo a esta cajita bien ya sabemos cómo es la violación o sea cómo pintar un punto con sus contribuciones difusas ambiente especular contribuciones distintas a la manera pero entonces tenemos que volver de nuevo a algo que vimos ayer en la clase de ayer sobre construcción de objetos tridimensionales existen las formas para representaciones como eso gráfica de objetos de la carrera una a través de la aproximación con una red de polígonos lo vimos ayer ¿verdad? ¿qué hacemos? rotamos alrededor de una red de rotación un perfil tridimensional ¿cierto? o barremos a lo largo de un eje de barrido una superficie o un perfil tridimensional ¿verdad? ¿con qué objetivo? entonces vamos a volver a retomar aquí nuestra menos mal que está aquí en pizarra ¿con qué objetivo? si nosotros tenemos cuando nosotros estamos haciendo el barrido de un perfil tridimensional decimos dijimos que esto era la circunferencia ¿verdad? y lo vamos a bajar a lo largo de este de barrido esta circunferencia con esta ¿verdad? este punto aquí es conocido este punto es conocido este aquí aquí de tal manera que nosotros hacemos un polígono o sea quiere decir que vamos construyendo polígono alrededor de todo esto ¿cierto? de tal manera que este objeto ¿verdad? se construye en función de la primera estrategia una red de polígonos en este caso cuadraditos restan un polígono también puede ser un triángulo o sea pudiésemos tener un triángulo o sea que esta sería la primera estrategia o sea construyendo un objeto tridimensional usando perfiles pero con la finalidad de que una vez que yo tenga toda esta circunferencia yo puedo determinar este polígono ¿verdad? puntos sobre dos superficies y que voy a esperar para hacer todo el barrido para calcular este polígono pero no puedo ir haciendo el barrido y el cálculo de los polígono respectivos de tal manera que me quede la copa como la vimos ayer que al final cuando llegue aquí a este este perfil ya tengo la copa construida con mis polígono ¿verdad? entonces la primera fue que sería una red de polígono y la red de polígono son todos estos cuadritos que se van generando la segunda que también me llevan el curso es a través de aproximaciones por curvas paramétricas eso hay que decir que yo puedo construir un objeto usando por ejemplo curvas spline o curvas de mesier y entre esas curvas ¿qué vamos a hacer? lo que hace que la aproximación por polígono es muy tosta o sea tengo que colocar muchos más polígonos para que haga el refinamiento mientras que si yo una copa la hago con una curva pues la curva se pega más al realismo de la copa o sea que no tengo que meter tantos polígonos sino que lo que tengo que meter son curvas y que lo que hago es que hago curva lo vertical y curva lo horizontal y donde se interpreten las curvas tanto horizontales como verticales y tengo puntos y al final tengo el polígono como lo que yo quiero hacer ¿verdad? que sería entonces la siguiente es un enfoque aproximación en curvas arméticas ¿verdad? ¿bien? entonces dos enfoques sin embargo cualquier otro enfoque cuando vamos al módulo desombreado que es el módulo pintado hace lo mismo ¿qué es lo que tengo que pintar? es el polígono ¿qué es lo que tengo que determinar? puntos sobre ese polígono para poder entonces pintar y eso lo que vamos a ver ahorita ¿verdad? entonces el modelo iluminación da la intensidad de un punto sobre la superficie ¿el modelo de iluminación qué? el módulo de iluminación que acabamos de ver solamente me dice cuánto vale el color de un punto pero entonces ojo yo tengo que pintar el polígono ¿eh? y entonces pregunta aquí ¿cómo se calculará la intensidad a través del objeto completo? o sea tengo el valor de un punto pero ahora yo quiero pintar todo el polígono ¿sí? si nos vamos por la estrategia 1 por cada pincel de la superficie entonces tendríamos que por cada punto que está en el polígono ir al modelo de iluminación cálculo y ve voy al modelo de iluminación cálculo y ve imagínense cuántos puntos tiene un polígono o sea a lo interno ¿verdad? pues entonces es costoso y el realismo que uno pudiese presumir que se va a tener no es muy bueno ¿ya? o sea quiere decir que no es la vida la otra vía dice ah calcular la intensidad para algunos píxeles e interpolamos el resto que es la vía que se usa en computación gráfica entonces determinamos los valores de algunos puntos dentro del polígono y el resto lo pintamos por la interpolación eso es lo que vamos a hacer y entonces viene uno de los métodos ¿verdad? sombreado interpolado ¿verdad? como la alternativa a la evaluación de eliminación cada punto del polígono se calcula y esos puntos que son calculados en el polígono pues son sombreados linealmente por interpolación lineal o sea quiere decir que calculo en un punto de la línea en otro punto y los otros puntos luego bajo en función de interpolación ¿verdad? de tal manera de que se puede haber interpolación a lo largo de un triángulo partiendo de su vértice ¿verdad? o sea quiere decir que tengo un triángulo que tiene tres vértices y puedo entonces comenzar a aplicar vamos entonces un momentito a pizarra vamos acá porque voy a calmar calmar chau chau chau